... Perdón, señora, un segundito, perdón, un segundito, ¿le importaría comentarnos el desagradable suceso con los diseños del vestido de Eugenia? Uy, no, no, yo no tengo nada que decir. ¿Usted no cree necesario que habría que zanjar el tema? Bueno, yo creo que sí, que mejor dicho que sí, porque la verdad es que es un tema que han sacado los medios de comunicación y que no sé cómo han podido sacar una cosa que es completamente imposible, que es completamente absurdo, que es una verdad, que es una gran mentira. ¿Ha afectado todo esto usted? A mí, hombre, si me afectase esto, figura esto con todas las cosas que han dicho, absolutamente. Mira, mira, no es mejor desprecio que no hacer aprecio en estos momentos, o sea que, nada, yo tengo mi consciencia bien tranquila, por supuesto, y lo quiero dejar bien claro. Pero usted considera zanjado, ¿con estas declaraciones considera zanjado el tema? Si el tema ya está más que zanjado, más que zanjado que lo ha dejado Cayetana y Eugenia, ¿qué quieren? Pues lo ha dicho húngaro, lo digo yo y ya está. Vale, no ha estado mal, ¿lo has visto? No ha estado mal, no ha estado mal, ¿eh? El plan era facilito, ella lo que hacía era salir de su casa pensando en sus cosas, o sea, en sus bolsos, ¿eh? Y entonces, en un momento dado, una reportera le asaltaría y le preguntaría sobre el asunto del vestido, ese era el plan. Pero eso es lo que ha hecho, ¿no? Sí, pero... Muy mal interpretado, pero... Bueno, pues más o menos como en Bananas, y eso que allí la dirigía Woody Allen. Bueno, lo que pasa es que la reportera, pues, no se quedó muy contenta de la actuación y... Creyó que era mejor hacer una segunda toma un poquito más convincente, y la hizo. Nati, disculpe, por favor, unas preguntitas. ¿Podría aclararnos todo este dichoso trajín con los vestidos de Eugenia? Bueno, no, déjame empañar con este lío. Pero, por favor, gastando el tema de... Bueno, bueno, pues si quieres que te diga la verdad, si lo voy a frenar de una vez. Pues yo creo que hasta que no lo diga de una vez, esto no va a acabar. No comprendo cómo todos estos medios han podido hacer caso de semejante mentira. Y involucrarme bien en esto. Yo no soy el tipo de persona que me dedico a hacer estas cosas en absoluto. Cayetanto Cayetana como Eugenia lo han desmentido. Y saben perfectamente que yo no hago este tipo de cosas para nada. Y me conocen muy bien. ¿No ha podido salir a esta remora entonces? Pues no sé, una persona que quiera hacerme indiscutiblemente daño porque se ve claramente. Y corten, que no, que no era esto lo que habíamos quedado. Que no era esto, vamos a ver. Pero que yo no se lo sabía. La primera pregunta Nati debería decir que no quiero responder, que no quiero responder. Y luego ya cuando insistiera en la reportera lo que tenía que hacer era, pues desmentirlo. La palabra clave era zanjar. Cuando Nati Abascal oía, zanjar tenía que hacer, pum, ¿eh? Esto. Pero claro, no tenía lo que tenía y tardaba un poco zanjar y hacía, ah, ahora, pum. Nati, perdone, ¿nos podría aclarar, por favor, el jaleo que se ha montado con los vestidos de Eugenia? No, 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 ni hablar, yo no tengo nada de hablar de su libro. Yo debería de zanjar de una vez... Eh, bueno, mira, que yo creo que lo haga. Sí. Que no os podría decir de todo esto. No tengo nada que ocultar. ¿Qué? Que no os podría decir de todo esto, jaleo que no. Pará, pará. Qué interpretación, madre mía, qué interpretación. De verdad, ¿eh? Deberían nominarla, no sé si para salir de la casa o nominarla al premio al mejor, al peor montaje. Pero si lo ha hecho fatal. O sea, ¿se puede actuar peor que Nati? Hombre, si empujas a una anciana contra un camión, pues sí, estás actuando peor. Pero es que no hubo ni una, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro tomas y porque se hacía de noche ya. Nati, perdone, ¿le importaría aclararnos todo este dicho sojaleo? No, no quiero decir nada. ¿Pero no cree que sería oportuno que usted zanjara el tema de una vez? Bueno, sí. A lo mejor lo que puedo hacer es hacerlo, sí. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Todo esto que ha pasado? Que no es verdad, en absoluto, que es una gran mentira que han inventado. ¿Cómo un diseñador puede dejar unos diseños a alguien? Eso es absolutamente imposible. Solamente los ha visto Eugenia y el diseñador. Y nada más. ¿No está teniendo ese diseño siquiera en la mano para poder...? Nunca jamás. Te digo que no, ¿cómo los voy a tener? Nunca. ¿Dónde ha podido sentir este rumor? Es una persona que lo ha inventado y nada, y este buro lo ha seguido y se lo ha creído todo el mundo y no sé cómo se pueden creer semejante cosas. Lo que pasa es que, claro, después pues se llega a saber la verdad, que no es verdad todo. Yo sí, algo que no soporto son estas entrevistas con este tipo de famosas tan amañadas. No, no puedo.